Nanami tiene trabajo de One-chan cantante como Tatiana Las que fueron elegidas como probables centros del One Club Y entre ellas no está Moka, ya ni siquiera está considerada No solo eso, sino que también está Shihou Las y puro corazón de adorable colegiales japonesas se disponen a ayudar Yoshi no está celosa, hay fricciones ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Lo entiendes? Gracias por ver el video